En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me ha entendido bien? ¿Me ha entendido bien? ¿Cristiano Salomán? ¿Van los cristianos al cielo? Los buenos cristianos, sí. ¡Calla, guay, chis, infierno, man! ¡Más de bien al infierno! ¡Silencio! Esto es lo que os ocurrirá si desafiáis a los cristianos. ¡Silencio! ¡Aplausos! Gracias.